Música Todos los días bebeando en esa esquina Tomando porquería para sentirte bien Las alegrías que alguna vez tuviste Se fueron por el cañón y nadie te avivó Tan solo ella te vuela la cabeza Te vuelca la cerveza y te cura el corazón Con ese humo, ese maldito humo Transforma en esperanza tu desesperación Por eso yo te quiero dar Y bien, aquí comienza un nuevo programa de Derrabona Para Radio La Tribuna Nos estábamos acomodando como corresponde Estamos con nuestro invitado Juan Pablo Roselo Vamos a hablar de motociclismo, motociclismo tradicional Porque estuvimos el otro día charlando aquí con Motocross Vamos a decirle a la gente de Derrabona TV Que también para Derrabona TV vamos a tener imágenes De lo que es el motociclismo tradicional Así que así comienza este programa Para ustedes de Derrabona TV Para Radio La Tribuna Estamos haciendo en duple este trabajo Bueno, Juan Pablo, buen día, ¿cómo te va? Buen día, bien Bien, bien, ¿no es cierto? Sí ¿Qué edad? Decime, ¿qué edad tenés? Veintiuno Veintiuno Para veintidós Para veintidós Qué grande que sos, che Te cambio, te cambio, te cambio ya Ahora, ahora, arreglamos ya Filmamos, dale Le cambiamos Sí, le cambiamos ahora Escuchame, bueno, vamos a charlar un rato Tenemos casi una hora de tiempo Para conversar de esto Que es el motociclismo tradicional Y que en Mercedes no está tan difundido Excepto por ahí algún semanario Bueno, ahora nosotros Si no, no se le ha dado difusión A la que tiene Y que son muchos los que participan Vamos por parte y vamos a la historia Primero ¿Cuánto hace que te largaste con esto y por qué? Hace tres años Porque Hace tres años que empecé con el motociclismo Porque fue así Siempre me apasionó el tema de Todo lo que sea competición Tanto como karting y motos Y mi mamá Como todas las mamás Bueno Pará, pará ¿Cómo se llama tu mamá? Graciela Me ha mandado saludos Porque estás escuchando seguro En serio Me llamó por teléfono ayer Graciela está acá Es verdad Así que hay que agradecerle a ella Mirá que promotora es En serio En serio Vale la pena Un saludo a Graciela Y bueno Nada No me dejó Como toda madre Por miedo, ¿no? Porque es un deporte de riesgo A mí tampoco Todo lo que sea Y bueno Cuando cumplí 18 años Le digo Bueno, vieja Yo ya cumplí 18 Apá, soy grande No necesito tu autorización para correr Así que yo el domingo corro en moto Si me querés ir a ver Estás invitada ¿Fue? Fue, sí Fue ella, los tíos Mi mamá Mirá, para televisión sirve Mis amigos, todo Susto, bárbaro Y sí, hasta unos lágrimas Cayeron también ¿También? Sí Bueno, ahora viste Y porque debió Con una caída Circuito de tierra, ¿no? Circuito de tierra compactada Un óvalo Bandaba a tierra tierra Y sí, hubo un toque Y bueno, caí ¿Dónde fue eso? En San Andrés de Giles ¿Cuándo fue? Y ahora hace Tres años Atrás Tres años Fue en la primera fecha De un campeonato Decime, ¿por qué En San Andrés de Giles Se centraliza todo ahí? Porque Es uno de los circuitos Que mejor Tiene trabajado La pista La medida de seguridad Y todo Entonces Es como que Hemos ido a correr A Chivicó y Chacabuco Pero no, no Siempre nos quejamos Por el tema del suelo Que no era el adecuado Entonces es como que Nos radicamos más acá en Giles Y es como una ciudad Que está en medio De todos los que van a competir ¿No? O sea, es una ciudad Que está en el centro De todos los Una región, digamos Claro, claro Está en el medio De todas las ciudades De donde vienen los pilotos A correr Decime ¿Qué cantidad de pilotos Tienen ustedes Y debe haber varias categorías? Sí Hay Seis categorías Está la categoría Sanela Categoría Senior Que son categorías 50 Son motores de ciclo motor Está la categoría Libre La categoría 110 La categoría 125 Categoría Open Son seis categorías En total La cantidad de motos Aproximadamente Por categoría Es de Entre 60 y 70 motos En total A veces hay más A veces hay menos En la categoría 110 Nunca hay menos de 15 motos De las cuales De las 15 Hay 7 o 8 motos Que siempre son Chicos de acá De Mercedes Que van a participar En la Sanela No hay tantos Pero hay siempre Si no son dos Son tres Y bueno Después ya en la Libre Me anoté Estuvo corriendo También un tiempo De Manuel Melo Que de acá De Mercedes Ahora estoy Participando yo También en la Libre Y en 125 Lo teníamos Hernán Gómez Que corre En el campeonato Argentino De velocidad de Nóvalo ¿Qué otro circuito Hay aquí Para correr Que no sea El Giles? Claro El Giles Es un campeonato Que es el campeonato Del oeste Se le llama Se corren todas las fechas Ahí Después hay otro campeonato Que hay un campeonato Embragado Que ahora por motivos De la comisión No sé qué pasó Que se disolvió Y no se hace más Pero Se va a empezar A hacer en Junín Al lado de la laguna De Junín Se va a empezar Ahí hay un circuito Que tiene mucha historia Ese circuito Ahí van a empezar A realizar carreras De nuevo Y después bueno Ya Si uno quiere pasar De nivel O quiere saltar Hacer un paso Como piloto Tiene que saltar Al campeonato argentino Que es O sea Es certamen argentino De moto civil ¿Y eso dónde se realiza? Eso se realiza Principalmente En la zona de Santa Fe Hay muchas Muchas La mayoría de las fechas Están ahí En la zona de Santa Fe Y Hay una en Chaco Y una en Una en Chaco No Una en Santiago del Estero Y otra en Corvo Que se hace también En ese mismo campeonato Ya ahí están Todos los equipos oficiares Como acá Agua Ya no Acá no hay equipo oficial ¿Esto todo Medio pulmón Digamos? Sí Lo que pasa Que es como Es un campeonato Al ser un campeonato Zonal Muchas veces No se le da Mucha importancia ¿No? Pero Yo recuerdo Que a poquito Y con apoyo De todos los pilotos Podemos Hacer esta crista Porque el nivel Que hay acá Te diría que Es muy parecido Al campeonato de Chile Decime una cosa ¿Qué cantidad de público Va a una carrera Un domingo A San Andrés de Gile? Últimamente Depende mucho De la fecha ¿No? De la carrera Si es una fecha Si es una fecha Si es una fecha donde la gente Ha cobrado A fin de mes Se puede llegar a hablar De que meten Entre 600 y 700 personas Es 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 medio O sea La Es medio estimativo La cantidad De público ¿No? Por eso Uno O sea En mi lugar Quiero difundir esto Para que Vaya más gente Bueno Ya que se trata De difundir Ustedes acá Tienen algún lugar Donde se reúnen Todos Tienen alguna comisión Han hecho algún club Alguna cosa Porque vos decís Bueno Vamos a difundir Perfecto Ahora Yo quiero correr en moto Porque yo no tengo Necesito una moto 1600 Pero Alguien que quiere comenzar ¿Cómo hace? ¿Dónde va? ¿Con quién habla? Y bueno El otro día Comenzó Un Un Piloto nuevo Que es Pedro Román Un amigo nuestro Que estaba interesado Mucho va a influir El boca a boca Claro Y bueno Fuimos todos Los que le dimos una mano Y le fuimos orientando Cómo tiene que ir haciendo las cosas Pero si no No tenemos ningún tipo de comisión Que la idea es armarla La idea está De armar una comisión O una asociación de pilotos La idea es armarla Y Y empezar a A A difundir Y a reunir ¿No? Porque obvio que Si nos juntamos todos Hacemos más fuerza ¿No? Sí Y se nota Aparte se nota Yo ahora Empecé Nosotros juntamos Todos los viernes a comer Si no en la casa de alguno En la casa de otro Todos los que corremos Ahí yo voy ¿Ves? Ahí puedo entrar bien Ahí puedo entrar bien Porque en la moto no Pero ahí Bueno Bueno Vamos Vamos Ahora este viernes Te aviso Hacemos contar anécdotas A los chicos Dale Dale No hay problema Ahí sobran anécdotas Me imagino ¿No? Sí Sí Hablando de eso De anécdotas Ya hablamos de que Van a tratar de organizar En una comisión Seguramente buscarán Un lugar físico Siempre hay uno que presta Un saloncito Bueno Veremos Cuando viajan Cuando viajan ¿Van todos juntos? ¿Hacen un circo Digamos tipo guitarro Todos juntos? Sí, sí O sea Más o menos Nosotros allá Las pruebas comienzan A las 10 de la mañana Así que acá saldremos 8 y media 9 de la mañana Y si llueven Sí, si llegamos Sí, porque no es mucho El circo que armamos Por eso Pero Sí, llueven los mensajes Che, a qué hora salí Salimos juntos Te espero en la ruta Viste Nos encontramos todos allá Armamos campamentos juntos Nos prestamos todos ¿Sábado y domingo Se quedan? No, es domingo yo solo O sea El día anterior hay pruebas Pero principalmente no vamos Porque ya Tenemos experiencia en esto No vamos para no gastar Las motos Y todas esas cosas Pero No, vamos Es el principal O sea Principalmente es el domingo La carrera Todo el domingo El domingo de la mañana Hasta el domingo de la tarde Están las tiendas de pruebas De la mañana Al mediodía Están las series Bueno Después la final De cada categoría ¿Cuántas competencias Hay un domingo? Porque son 6 categorías Más la serie de cada uno Más las finales Y Hay muchas 18 Saqué la cuenta Dos series Dos series Y una final Sí, hasta a veces hay 3 O 4 Entonces son más de 18 O sea, un lindo espectáculo Para haber entretenido Muy lindo Seguido Muy lindo Bueno, el otro día Participó una mujer En una categoría No de acá de Marse No es de San Antonio de Greco Pero Pero está bueno eso Porque No, o sea Demuestra que está abierto A todo tipo de personas Que quieran Cada tanto Se hace una carrera De invitado A mitad de año Se hacen dos finales Por el piloto titular El piloto invitado ¿Y a quién invitó? Yo invité a mi viejo 51 años No, sí Gordo como una vaca Pero Se subió, corrió Y se sacó la gana ¿Cómo? Y bueno, él corrió Cuando era joven Así que está bueno Porque El chico de Batista Santiago Batista Invitó a A otro piloto Que le corrió mucho tiempo También se sacó las ganas Y bueno, viste Va Eso atrae gente también Entonces Es como que Es muy familiar este ambiente Es muy familiar Sí, sí, sí No hay problema Es competente, ¿no? Como toda competencia Pero No es No No se No se demuestra mucho El tema de la competencia Pero es muy familiar ¿Dónde está ubicado El circuito de San Andrés? De Giles Para los que conocemos La zona Por ahí nos damos cuenta El circuito de Giles Está ubicado En Cuando uno llega Por ruta 41 En cruce de la ruta 7 Y es más o menos A 500 metros Sobre la ruta 7 Doblando hacia la izquierda Hacia Carmen Hacia Carmen Son más o menos 500 metros Y ahí nomás Está la bajada Al circuito A la derecha A la derecha, sí Ahí hay un cartel Que dice Al circuito Y está ahí Para los que más o menos Conocen la zona Está justo pegadito Al lado del basural Bien Así que Lindo lugar Sí, hermoso Principalmente cuando hace calor En verano Sí, me imagino Cuando está el viento Para este lado Sí, bastante Bueno, ya se irá a acomodar Con el tiempo Cuando la categoría sea Y las instalaciones Del autódromo ¿Qué tal son? Porque viste que la instalación Tiene mucho que ver Tiene mucho que ver Por ejemplo Nosotros nos quedamos Para pasarla bien Por el tema de los baños Exacto Mejor Tiene mucho solo No tiene mucho apoyo No tiene mucho apoyo Por ahí el orgullo de uno En la radio Con Juan Pablo Rosselló Un corredor de un corredor mercedino Y lo que tiene esto es como Bueno, usted estuvo presente En la escena de Juan Carlos Fernández Del Gallego Fernández Hicimos un programa de televisión Sí, sí Sí, sí Tuve la oportunidad de verlo Y tuve la oportunidad de ir a la escena también Ya con eso damos pie de que Hace muchos años que se viene corriendo Te digo, después vamos a ir a vender un poquito Si no nos comemos Y vamos a tener que hacer una pausa Porque ya nos pasamos 5 minutos Pero de todas maneras te digo Vos fijate que en la escena del Gallego Fernández Que es un hombre que hace años Que dejó de correr Que fue un gran corredor de moto y demás Se juntaron 200 y pico personas Porque alguien la juntó Es decir, que hace falta Hace falta un poquito de movimiento Porque hay gente que le guste, hay Hay, hay mucha Como está mi amigo de allá de la calle 12 ¿Me olvido el nombre? Sandoval Sandoval, Carlito Sandoval Carlito Sandoval hoy en día está apoyando A un corredor nuevo en la categoría Sané en la escuela Joela Beni Le está dando un apoyo terrible A ese pibe le está dando un... Carlito Sandoval Sí que sabe, sí, sí Así que le está dando una manija terrible Y le está apoyando en todo Así que de parte mía Agradezco de que sigan en el ambiente Y no le hayan aflojado, ¿no? No, no, ¿viste la cantidad de gente que había el otro día? Sí, sí, tal cual Eran unos cuantos curiosos O algunos trabajaban y otros estaban Porque le gusta la moto Sí, sí O le gustan los fierros Imaginate Hasta se habló del bandón Y del circuito de acá Un montón de cosas Pero bueno Veremos qué es lo que ocurre Vamos a vender un poquito En estos años de gestión comprometida y responsable Se hacen eco a través del deporte Con la realización del Rally Federal La llegada de la prueba ciclística doble Bragado La Maratón Omar Huisi Y el criterium de apertura Que convocan a los mejores en cada una de sus especialidades En todo este tiempo que llevamos trabajando Junto a los vecinos de la ciudad Hemos logrado transformar a Mercedes En una ciudad radiante Con mucho para dar Y convertirla en una muy buena opción Para aquellas personas que desean visitarla Y disfrutar de sus atracciones ¡Suscríbete al canal! En Bringeri Tenemos una amplia gama de productos tecnológicos Productos para el hogar y muebles Te esperamos Con las mejores opciones de precios al contado Y una variada financiación Con crédito personal Y todas las tarjetas de crédito Con más de 45 años en el mercado de electrodomésticos Ofreciendo un sistema de apertura de cuenta inmediata Y entrega a domicilio sin cargo Bringeri Nos une la confianza Oxi Mercedes Farretería industrial Bulonería en general Y de acero inoxidable Todo para obras y casas de familia Loco por todo Pizza libre Increíbles promociones 35 variedades Consulta por cumpleaños Despedidas Y agasajos Loco por todo En 27 esquina 20 ¿Necesitas un taxi? Taxi La Unión Llamanos 424212 O al 42 1777 Prodelim Productos y artículos para la higiene Empresaria domiciliaria y hospitalaria Calle 26 Número 951 Esquina 39 Teléfono 423664 Prodelim Protege tu salud Organización Polesti Seguros generales Gestoría Transferencias Patentamientos Y una gran responsabilidad Avenida 29 Número 844 Teléfono 430 605 Consulte Alumetal Aberturas Aberturas de aluminio en general Estándar Y a medida Y de alta prestación En calle 30 Número 219 Entre 9 y 11 Teléfono 434 480 Bar y confitería El Cabildo Tu lugar de encuentro Fiambres Verduras Carnes Pollos Artículo de limpieza Almacén Perfumería Y más Donde En minimercado Los Chufitos Ofertas Todos los días Y estamos De 8 a 22 De lunes A lunes En calle 14 Entre 3 y 1 Bueno, estamos nuevamente En Derrabona TV Estamos en Radio La Tribuna También en Derrabona La radio que escucha la gente En la línea de comunicación Alejandro No dijimos nada 427-389 Para mensaje 58 17 Bueno Porque por ahí la mamá Le quiere mandar salud ¿Eh? Sí Su mamá Fue compañera de mi esposa Sí En mi escuela, ¿no? Sí, sí Qué jodía de decir Las dos juntas No Que no me escuchen No No Es mala Es maestra muy dura ¿Y mamá? Sí No, es portera Ah, es portera Sí, igual debe ser dura Es dura, ¿no? Sí, sí En casa es dura Entonces es dura Sí, sí, sí Vamos a seguir charlando De esto De lo que es el motociclismo Tradicional No vamos a quedar mal Con nadie hoy Por supuesto Que vamos a tener que nombrar A todos los chicos Que son parte de este Llamémosle equipo Sí, sí Grupo, equipo Sí, sí Gaucho Eso le decimos grupo de amigos Grupo de amigos Del motociclismo mercedino Así que No se da mucho Que ustedes Salgan a la luz Tanto, ¿no? No, no, no Bueno, vamos a tratar De que así sea Entonces Contame Quienes son Los que te acompañan A vos Y vos a quien acompañas Porque se acompañan Uno con el otro, ¿no? Tal cual Dale Bueno, en la categoría 50 Lo tenemos a Pablito Gallardi Que corre con una moto Con una preparación De Martín Gómez Después lo tenemos De Manuel Melo También Que corre con la preparación De un hombre De Carmen Areco Me parece Queda de recordar Que Manuel salió campeón En la 110 Hace un año Y ganó la carrera Que pasó, no La anterior La primera fecha La ganó él Así que Bueno Después tenemos En 110 Bueno, también A Manuel Melo Lo tenemos A Santiago Batista A Nicolás Matei A Gastón Curtade El hijo de De Soquete Curtade Valen los sobrenombres Acá Porque Vos viste que En algunos lugares En algunas ciudades Pues sí Fulano de tal ¿Quién te dicen? Le decís el sobrenome Ah, sí Te dije, claro Sí, es verdad Por el nombre real No, no lo conocés Entonces mandale el sobrenome Bueno, lo tenemos A Leonardo Videla Que fue uno de los Que me inició en esto, ¿no? Fue el primero Que le alquilé la moto Lo tenemos A Federico Cipollini Que es un pibe Que arma una moto No la corre Pero la lleva de respuesta Por cualquier cosa Que nos pase a todos nosotros Es un capo Qué buen tipo Es un genio Es un mejor Sí Bueno, no, se me están borrando De la cabeza Y en el apuro a veces pasa Sí Lo tenemos Bueno, como había nombrado hoy A Hernán Gómez Pero él ya está corriendo En una categoría mayor Me parece que Bueno, yo estaba mirando El semanal del protagonista Que ahora se Bueno, a través de algún amigo Ha hecho alguna nota Y dice Juan Pablo Roselo Subcampeón Era 110 Pero está hablando Acá habla la nota De algo De que corren de noche Exacto Por eso Hoy me había Me trabuqué Una de las De la De por qué corremos en gil Es eso también, ¿no? Porque es el único Circuito iluminado Que hay en la zona En el verano Lo que hace mucho calor Los motores no soportan el calor Entonces se hace un campeonato Nocturno Que se hacen Se realizan los sábados A la noche El campeonato nocturno Cuenta siempre Entre 5 y 6 fechas Este año Se hicieron 5 fechas Se hicieron 4 de noche Y como la última se hizo hace Ahora 20 días atrás No No estaba lindo Para No, no Hacía frío Entonces, bueno Le hicieron de 10 Ah, de laucha Es un sobrenombre que tiene Hablando del sobrenombre Anteriormente Sí, es de laucha Pero Lao Organización Lao Ahí tienen toda la información Hagan un clic arriba De la foto de las motos Porque está ahí La misma organización Tiene una foto de karting Y una de moto Bueno, el que quiera correr en karting Hagan clic arriba De la foto de karting, ¿no? Pero, bueno Si no Clic en arriba De la foto de las motos O sea, se llama Organización Lao Lao Entrás ahí Entrás ahí Ahí tenés las novedades Los reglamentos Todo Sacamos Ahora en el corte La vamos a leer Vamos Organización Lao Bueno Y si no que me contacten En el Facebook Con mi nombre Juan Pablo Roselo Y bueno Me hagan todas las consultas Que me quieren preguntar Yo siempre A los chicos Trato de ayudarle No, porque por ahí No parece que un pibis El che Yo quiero ¿Qué sé yo? Sí Puede percer Sí, por qué no Mercedes tiene mucha gente Sí, sí Y por ahí algunos Pasa como con Nosotros hacemos toda cantidad De deportes distintos, ¿no? El golf, el tenis El polo El automovilismo La motocross Pero ocurre que la gente Por ahí piensa Que es una cosa Extremadamente costosa No, no Como los autos De automodelismo Bueno, hoy en día Es más caro El autito de automodelismo Que la moto Sí, mil veces Mirá, hoy en día A mí siempre me gustó El karting Pero bueno Por los costos y todo eso Arranqué con las motos Y bueno Me está yendo bien, ¿no? Pero yo digo Que en categoría De motociclismo Que les gustan las motos Lo más barato es esto Lo más barato es esto Sí, 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 sí Porque El motocross es caro No, sí El motocross ya es otra cosa Bueno, acá Ya entré en la página Agrupación de motociclistas del oeste Agrupación kart del oeste Motociclismo Karting Vamos a hacer click En el motociclismo Bueno, ahí tenemos una largada Bueno, no podrán participar Los pilotos Que no presenten La licencia médica Completa con todo ¿Qué se trata La licencia médica? La licencia médica Es una revisión Para ver si estás apto En todo, ¿no? Sí, sí ¿Qué es lo que te hacen? O que tenés que hacer Claro, sí Te hacen una Es un Te hacen un análisis Completo, ¿no? Te tenés que llevar Tomografías Tenés que hacerte análisis Tenés que hacerte Todo lo 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 médico posible Para O sea Pero ellos te dan una Te dan una lista Tal cual, sí Tenés que hacerte Electrocefanograma Si tenés algún problema Te piden Si tomás medicación o no Electrocardiograma Electrocardiograma Todo para ver si estás apto Y no tenés ninguna dificultad Que corra peligro O sea, eso es Que te corra peligro A vos mismo, ¿no? Porque por ahí Podés tener, qué sé yo Sufrir desmayos O tener Sí, sí Hay mil cosas Claro, claro Entonces con eso Te limitan Aparte Esto tiene Es por seguridad propia Una connotación de seguridad Tal cual, tal cual Te imaginas un tipo Va corriendo en medio del pelotón Como los veo que están acá Y se desmayan Sabés que el polón Que hicieron Por eso Aparte más que todo Es por si vos tenés alguna caída O algún accidente corriendo Cuando te llevan Cuando te llevan al hospital Más cercano Ya van con una historia clínica tuya O sea, van con Con todo Un examen hecho Que se Se hace anualmente Ya Cuando el médico agarra Te atiende Ya sabe quién sos Si está Qué Qué problemas tenés Cuáles no Acá dice Que pueden Participar los menores Que la autorización De padres Autenticantes Que vivan O juez de paz No comprometan Las autoridades Está bien O sea que un menor Puede ir Siempre que el médico firme No hay ningún problema No hay ningún problema Por eso vos no pudiste ir Entre los 18 De acuerdo Mi mamá no quería decir No me firmo una mamá No importa Yo me acuerdo Tu mamá no va a matar No importa Ahora cuando volvamos del corte Tenemos que ir al corte De las y media ya ¿No? El de al menos cuarto ¿El de al menos cuarto Tengo? Ah bueno Tengo, tengo todo Entonces vamos a entrar En la parte técnica Porque del alto técnico No hemos hablado nada Bueno Que Primero le pregunto otra cosa Mucho porrazo acá ¿Sí? En los toques La larga Los veo muy amontonados Y hay ¿Sí? Sí, hay bastante Y por categoría Siempre hay uno Uno o dos ¿El equipo Lo lleva más o menos Acondicionado Como para no romperte Las rodillas? Y te exigen Sí, te exigen Un casco que esté Con las normas iran ¿Molado? Claro ¿Molado? O sea Para no ir Porque hay gente Que va a correr Con cualquier casco ¿Viste? Por ahí eso No nos perjudica a nosotros Pero se perjudica Al mismo piloto Claro Tenés que ir con un cuello Que te cubre Todo lo que sea La cervical Por el tema del Para no desnucar Tiene una caída Y eso Con pechera Que te cubre Todo lo que sea La espalda El pecho Hombros Coderas La codera También más que todo Para no sufrir Raspones Y eso Rodilleras Que es para lo mismo Y después te hacen correr Con botas Tenés que ir con botas Que son ¿De cuero? Botas Sí Son botas que son Para correr Son botas deportivas Que es más que todo Para cubrierte El tema de la quebradura De tobillo Y todo eso Tenés que ir con guantes Todo lo que sea Todo lo que sea Seguridad En eso Exigen mucho Me acabo de acordar Algo que me dijiste En el corte anterior ¿De quién es el motor Que tenés vos ahora? O la moto ¿Cómo es la historia De quién era? Atención Carleto En eso Esa La moto que estoy corriendo Ahora Cuando yo empecé Era una moto Que yo había comprado Pero bueno Compramos otra moto Que es con la que estamos Corriendo ahora El motor De Carleto Esbrea Carlos Esbrea El Búnker Esbrea Carlos Esbrea Por eso salís Subcampeón Porque la moto Se sintió alivianada Muchos me dijeron Que pasa Salió Carlitos Subiste Vos no pesa nada Si me dijeron Que pasa Gritando cosas La moto Así como La personalidad Carlitos Así media ¿Es media locada la moto? Media locada Pero anda adelante Si, si Y si Se saca un motor alocado Pobre moto Con el peso que se sacó Un saludo grande Al Búnker de Carlos Esbrea Si está escuchando Que mande un mensajito Bueno Porque la escuchas Toda la radio Todo el día Si De verdad Todo el día Mirá Tienes que agarrarlo Que estés laburando En algo muy entusiasmado Si no El está escuchando La radio seguramente Bueno Decime una cosa ¿Quién hace el motor? Porque algo hay que hacerle al motor O es libre O tiene Tiene un reglamento Tiene un reglamento Tiene un reglamento Hay cosas que son libres Hay cosas que no Te permiten trabajar muchas cosas Por ejemplo Los árboles de leva Y todas esas cosas Los escape Todas esas cosas Para el que entiende Bueno Es todo libre eso ¿No? En casa lo hace todo mi viejo Eso ¿Todo tú? Si Yo me encargo del chasis ¿Tenés un taller en casa? Si Tallercita digamos Un tallercito en casa Que nosotros Bueno Tenemos un taller de máquina De cortar césped Y bueno Cuando nos tiempos libres Armamos la moto Y mi viejo se arma el motor Tengo la mía rota Muy bueno Vení el pelo Vení el pelo Y listo Bueno Mi viejo se encarga del motor Se hace todo 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 En casa Y yo me encargo De lo que sea Mantenimiento del chasis ¿No? ¿Qué hay que hacerle al chasis Para que tenga un equilibrio Más o menos El chasis Las suspensiones Después de unas cuantas carreras Tienen desgastes Hay que aflojar un tornillo Y cambiarla Nada más No hago mucho yo Y después bueno Con lo que sea cubierta Se cambia Cada 6-7 carreras Se cambian cubiertas ¿Son con taco la cubierta? No No te dejan No te dejan Porque al ser piso compactado Termina El piso Termina siendo casi Como un asfalto Te diría Claro Entonces usamos un caucho Que se agarra A lo que sea afalto O sea Más parecido A una goma lisa No con taco Y no bueno Yo mantengo Todo lo que sea El chasis Entre el pedo Entre el pedo Armanlo Entre los dos Y la prueban Tal cual Si, si, si Nosotros probamos Tenemos Nuestra forma de probar ¿No? Y bueno No, nada La verdad Al viejo Hay que sacarle el sombrero Me tengo que sacar el sombrero Porque la primera carrera Que corrí Salí segundo Así que no Con mi moto ¿No? No me puedo quejar Y bueno Desde ese día Siempre adelante Muy bien Para la gente Que se engancha recién Juan Pablo Roselo Subcampeón de 110 En moto tradicional Acá en el autódromo De San Autódromo Llamémosle así De San Andrés de Giles Nosotros vamos a tener Que ir a una nueva pausa Mientras tanto Vamos a vender Otro poquito Videoclugiosio Loco por todo Logarso Gustavo Bajos propiedades Placeres del Mar Casi el costo Mensajero Diego 15646029 Tiempo libre De la avenida 2 Y 17 Esta gente Acompaña Este programa De Rabona TV Y de Rabona En radio La tribuna La FM M103.5 M103.5 Que escucha A la gente Bueno Estamos con Juan Pablo Nos tenemos Bueno Tenemos que ir a una pausa Pero cuando vengamos Todavía no hablamos De la próxima carrera No hablamos De cuál es tu ídolo No hablamos De qué es lo que Querés llegar a ser Dónde querés llegar a correr Mirá todo lo que Tengo que preguntarte No lo noté Lo tengo todo acá Así que nos vamos A una pausa En De Rabona Y Radio La Tribuna Y De Rabona TV Ya venimos Logarzo pone en tus manos El sueño más deseado Tu cero kilómetro Tecnología de avanzada Excelente confort Atención Servicio Cordialidad Y asesoramiento Nuestros planes No se comparan Acercate Y disfruta El placer De manejar Un Volkswagen Vení con tu usado Y tendrás La mejor cotización Te esperamos En Logarzo Tu agencia De confianza Carpintería de aluminio MTA Aberturas en general Y de alta prestación Cerramientos Vidrería Puertas y portones Automatizados Laminados Frentes de blinde Herrería en general Y más En calle 7 Entre 12 y 14 Viambres Verduras Carnes Pollos Artículo de limpieza Almacén Perfumería Y más Donde En minimercado Los Chufitos Ofertas Todos los días Y estamos De 8 a 22 De lunes A lunes En calle 14 Entre 3 y 1 Victoria Mazuca En avenida 29 Casi esquina 16 Picard y Servis Mecánica en general Calle 18 Número 60 Vinoteca Vinoteca El Fortín Excelente variedad En vinos Licores Whisky Vinoteca El Fortín En calle 16 Esquina 21 Lubricentro R&M Te ofrece Cambio de aceite Filtros Aditivo Para todas las marcas Lubricentro R&M Calle 20 Entre 35 y 37 Número 871 Automotores Nuevos Y usados Nicolás Bellini En calle 24 Esquina 23 Veterinaria Santa Brígida Del doctor Diego Galván Clínica, cirugía, vacunas, análisis, baño sanitario, peluquería, accesorios para mascotas y más ¿En dónde? En calle 20, número 191, entre 7 y 9 Tiempo libre, artículos de camping, pesca, caza y más Avenida 17, casi avenida 2 Bien, 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 ahí estamos, ya en cámara, ya estábamos, arrancó la radio también Porque se prendió la luz colorada donde ese aire, vio, es para que respiremos Porque estábamos sin respirar hasta recién En serio, sí Sí, bueno, aquí estamos en Derrabona por Radio La Tribuna y en Derrabona TV Para ambas señales de canales de la ciudad Con Juan Pablo Roselo Que es un actual piloto de motociclismo tradicional de aquí de la ciudad de Mercedes Más algunos de los muchachos que ya ha nombrado Vamos a hacer una cosa No vamos a decir más lo que dijimos de tu mamá antes Y ahora sabemos que está escuchando Así que no dijimos nada No dijimos, que mire el programa de televisión Sí, a partir de los 45 minutos ¿Eh? ¿Antes de los 45? No, 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 antes no No, no dijimos nada, está todo bien Está todo perfecto Está todo perfecto Bueno, escúchame, ¿tenés alguna idea de llevar esto en el tiempo? Tenés 21 años Y los sueños son grandes siempre ¿Dónde querés llegar? Lejos Lo que más pueda ¿Siempre en motociclismo o por ahí? Sí, siempre en motociclismo Sí, sí, porque es lo que me gusta Porque yo he visto a muchos motociclistas que después terminan en un autocarrera Sí, en un autocarrera Sí, no me llama mucho la atención Pero me gustaría, sí, tratar de subirlo Lo que más pueda Más que todo para saber hasta dónde puedo llegar Hasta dónde doy ¿No? Mientras vaya dando Sí, sí, sí Vamos para adelante ¿Y de acá cuál sería el próximo salto más cerquita? ¿El nacional? Sí, 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 sí Sería el nacional O sea, ahí tiene un costo de tiempo Y después Muchos amigos me han dicho que tendría que empezar a irme para el lado de lo que sea Motociclismo en pista, ¿no? Pero bueno, ya ahí estamos hablando de otro precio Y de otros valores, ¿no? Por ahí ¿Un sponsor? Sí, por ahí con ayuda de sponsor Y eso podríamos encararlo Por este año me voy a quedar como estoy Voy a seguir su buena experiencia O sea, que no está muy lejos la idea, digamos No, 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 no Ojo que tuve oportunidades Fue muy bien también Tuve oportunidades de ir dos veces al campeonato argentino De cuarentas motos Pude entrar entre los veinte Está bien ¿La primera vez? La primera vez La segunda vez igual Fuimos con 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 la mitad de lo que tenían ellos, ¿no? Con la mitad de moto La mitad de experiencia La mitad de todo Y anduvimos ahí Y después tuve la posibilidad de poder correr una carrera que se hizo De supermotor O sea, que vos en ese momento te diste cuenta que podías estar ahí Sí Yo no me di cuenta Lo que se dieron cuenta fueron mis amigos Que me volvieron loco durante todo el año Y me dijeron Dejate de jorobar allá Y venite para acá Te vieron andar bien El que se lleva todo en realidad El que se lleva todo Sí, sí, sí El que se lleva todo Los laureles En serio Bueno, me imagino la La alegría de tener un tipo como tu viejo Cada vez que vos lográs Alguna cosa importante Y mi viejo ¿Es emocionarse o se hace el frío? Se hace el frío Pero debe ser bastante ¿Sí? Sí, sí Ah, se hace el frío Se hace Se hace Se hace porque yo sé que el frío Pero no esté verdad Bien serio Sí, es así Pero no Yo calculo que el sueño de un padre Que le gustan los fierros Es que el hijo salga Salga igual que él, ¿no? Y que triunfe lo que más pueda Así que cada vez que Mojamos ahí adelante En el podio Yo calculo que se pone contento Y mamá que Aunque no lo demuestra a veces No, no, seguramente No, ese es duro Ese es duro el tiempo Está bien No pueden aflojar todo ¿Y no? No ¿Y mamá afloja o aguanta? ¿Va a todas las carreras? Sí, no se pierde aún Primero no quería Ahora va a todas Ah, no, sí Está escuchando Sí, no Primero no quería No quería que me suba una moto Pero sí, ahora va a todas ¿Tienes más peligroso Andar en el General Paz Que correr una carrera en moto? Bueno, ella ahora como que Empezó a entrar en razón Mi viejo también Y toda mi familia Mi novia y todos, ¿no? Que a veces se corre más peligro En la calle Que adentro Pero lejos Lejos El que lo ve de afuera Dice Estos chicos están todos locos Y hay que ser un poquito Locos para subirse también Claro, claro Sí Pero yo le puedo asegurar Que a toda esa gente Que piensa eso Cuando te pusiste el casco Y largaste Te olvidaste de todo El miedo siempre está Eso te iba a preguntar Cuando estás en la acelerada Ahí que van a bajar Largar la banderita Semáforo No sé cómo largan ¿Qué se siente? Yo no Miedo 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 Ansiedad Un montón de cosas Hasta que hiciste Y después Sí, cuando me viste Un centímetro Te olvidaste La mente está en blanco En el sentido de Hay chicos que no Pero por ejemplo A mí yo siento Que no No podés pensar En otra cosa Que decir Que se te cruce por la cabeza La adrenalina El miedo La ansiedad Vos pensás En ganar el de al lado Sí Sí, sí En ese momento Ir más delante De la rueda del otro Tal cual Eso me decía mi tío Yo miro la rueda del otro Y tengo que estar delante Es verdad Se calentaba cuando lo pasaban Uy, se agarró la calentura Pero bueno El miedo siempre está El miedo siempre está Los nervios Yo recuerdo que Los nervios No los tiene todo el mundo Todo piloto Un ídolo Un ídolo Valentino Rossi Anduvo muy bien Salió segundo Salió segundo Ahora le ganó el otro Que un fenómeno Sí, bueno Pero si uno se pone a ver El desarrollo de la carrera Valentino venía cuarto Se fue afuera Quedó octavo Sí Y bueno Pasó moto Llegó al segundo Y al primero Si no se va afuera No sé si no la ganó Sí, sí Pero bueno Vos elegiste Creo que Uno de los Tres o cuatro mejores Vos sabés que yo Me hice fanático de Valentino Sin saber quién era Una vez me puse a mirar La carrera de Montechipi Y digo Mirá el loco ese Como va O sea Me encontré algo Y después cuando terminó La carrera Mi tío me viene Y me dice ¿Es el loco? Salió cinco veces campeón Claro ¿És el mejor? ¿És el favorito? Y después llego Pero no sé Y no lo Y sí Después empezó a apretar la atención Y sí En las casas de motos Está el numerito El 46 Sí Decime En el grupo Los otros chicos Que están con vos Que son unos cuantos ¿Hay algunos otros más Que también les gustaría Ir creciendo O armar algún equipito? Por ahí Solo es una cosa Y entre dos o tres Por ahí Yo calculo que todos Tenemos el mismo pensamiento ¿Sí? Siempre queremos Ir un paso más adelante Siempre Yo por lo que yo hablo Con los chicos Cuando yo tuve la oportunidad De ir al campeonato A Argentina Si no Todos quisieron ir Algunos no pudieron Otros fueron No tuvieron la oportunidad Porque Pero Todos O sea Todos queremos Ir allá ¿No? Y cuando estás allá Vas a querer ir a otro lado también O sea Siempre vas a querer Ir a lo que tengas arriba Siempre vas a querer ir escalando Eso es bueno No quedarse estancado en lo mismo Sí Porque sería un aburrimiento al final Claro Por ahí en el motociclismo Y en el automovilismo Veintiún años Ya Hay muchos que dicen que estar Pero bueno Yo he conocido Y si no mirás Quién salió Los últimos dos campeones Que estuvo en el mismo carretera Uno tiene diecinueve El otro veintiún Por eso Si lo mirás de ese lado Tienen razón Pero si lo mirás de otro lado Hay pilotos que llevan Hay tipos de cuarenta años Por eso Por eso Por eso Estén no sé cuánto tiene pelota Claro, sí No, no Pero yo decía De iniciar De pegar el salto Por ahí Yo para mí Si las condiciones están Y la guerra Siempre es la misma O sea, te veo con todas las intenciones De que el año que viene Es muy probable Que encaremos Alguna otra cosa Queremos ser los primeros Que nos enteremos Te vení Golpea la puertita ahí Te sentá ahí Y me contá Qué es lo que vas a ver Sí, sí ¿Eh? Sí, sí Yo todavía Hasta diciembre está Perfecto ¿Eh? Sí, algo de algo Se van a entrar Y después nos vamos a encontrar Seguramente En alguna cosa de esas De los días viernes Sí Porque yo quiero Que me cuenten Las anécdotas Que acá no se puede Algunas no Esperamos que sean todas Porque las anécdotas De los viernes Es media Por ejemplo Hermano canta Algo No sé Oscarcito Sí Bueno Y el loco lleva la guitarra Y ahí ya Sí, sí Y los chicos tienen Un par de bebidas Encima también Y todo Y hay muchos Que saben cantar ¿Cómo se cuentan? ¿Así son muchos? Llegamos a hacer Alrededor de 20 Entre 20 y 25 Ah, lindo tipo Sí Somos todos locos Por los fierros Viste Pero cuando va Mi hermano ya Se olvidamos de los fierros Sí Yo te pregunté algo La moto de los otros chicos De los otros que corren ¿Quién las preparan ellos También? ¿Esos mismos? Hay muchos que sí Hay muchos La mayoría Se la arman ellos O sea, la mayoría Se la arman ellos Porque lo que tiene El motociclismo O sea, este tipo De motociclismo Es que Uno se arma la moto Uno propio ¿No? Su tallercito O sea La cultura Es eso Y ese pequeño esfuerzo Es lo que divierte La cultura De motociclismo Tiene otro sabor ¿No? Que subirte Y salir con Una cosa preparada Y sí Yo calculo que sí Tiene otro sentimiento Tiene cuando Ganás O andás ahí adelante Tiene Para mí El que se arma La moto propia Tiene su Doble de satisfacción ¿No? Próxima carrera Próxima carrera Es el 28 ¿En Giles? En Giles ¿De día o de noche? De día No, ahora de noche No, frío va Sí, cae domingo De día A partir de las 10 De la mañana A 11 Ya están las pruebas Habilitadas ¿Y termina 5 o 6 de la tarde? Termina 5 de la tarde 6 Muy tarde 6 O sea que le van tirando Una tras la otra Sí, sí, sí ¿La organización es buena? La organización es buena Lo bueno es que Que abren Siempre están Con los oídos abiertos Y cuando uno Tiene una incomodidad Te escuchan Y si lo pueden hacer Lo acomodan Así que Bien, qué sé yo El tema es que Por ahí no tienen mucho apoyo Desde arriba Ellos también hacen Todo a pulmón Como nosotros Vamos a armar Con una moto a pulmón Ellos también Hacen las carreras a pulmón Por ahí muchos Que están desconformes Con el precio de la inscripción Que justamente Ahora aumentó Está mucho más barata Y bueno, ahora aumentó Pero por ahí Hay que pensar Bueno, pero si no tienen apoyo Para mantener el circuito De algún lote Tiene que salir Por eso Yo lo voy a desarrollar Lo que no veo bien Que le cobran entrada Y eso está medio así Aunque no sea mucho Pero el medio Me lo han devuelto Es antiético A todos los otros lugares Que hemos ido Siempre nos han Nos han descontado La entrada de la inscripción Así que Y después bueno Con el tema de los premios En otras ciudades En otros campeonatos Dan un cierto Un cierto porcentaje De la plata Que no es mucho Pero ayuda Ayuda Lo que sea Que venga Siempre ayuda Pero bueno No Nunca bajamos los brazos Porque La idea es esta Juntarnos entre todos Y bueno Empezar a A decir Las incomodidades Que uno tiene Dos últimas preguntas Sí El combustible ¿Cómo es? ¿Cuál es? El combustible es libre Nosotros usamos combustible De su combustidor O sea El mismo que le echa ¿La premium? La premium Sí Sí, sí Nosotros usamos De gel Es lo mismo Porque antes Yo iba a las carreras Muchos sentía un olor A heter Una cosa rara Porque en realidad En realidad el combustible Es libre En mi caso Nosotros no ponemos Nada raro Pero Hay quienes Hay quienes que sí Hay quienes que sí ¿Y? ¿Mejora o...? Y son diferentes formas De preparar Sí Son diferentes formas De preparar Dura menos el motor Y no lo sé Muy bien Pero sí, sí Calculo que sí Porque es otro El rendimiento Claro, sí Bueno La última Porque ya estamos En la una Este programa termina A las trece horas Pero bueno Nos vamos a pasar Un minutito ¿Qué le diría Al pibe Que tiene Dieciséis años Y quiere ir a correr? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que pensar? ¿Cómo empieza? Primero hablarlo Con la familia Que es lo que Te va a apoyar, ¿no? Y si la familia Está de acuerdo Perdón ¿El pibe o la piba? Porque vos me dijiste Que hay Tal cual Hay una chica Corriendo ahora Y Estaría bueno No armar una categoría De solamente mujeres Porque hay un montón De chicas Que van a ver las carreras Sería una atracción Por ejemplo El novia de pilotos Que yo conozco Que si uno Si sería una categoría De todas mujeres Se meten todas Y sí Porque ya viste Como que empiezan A ser parte de ellas Porque están todo el día En el tema Tal cual No, yo lo que diría De un pibe de dieciséis años Que si tiene Si tiene ganas Que lo haga ahora Que es chico Porque después de grande Por ahí no Se complica Se complica Porque uno empieza A tener otras obligaciones ¿No? Pero Al que le guste Y que agache la agradece Y se le mete para adelante Bueno Esto me pregunta Tener los micrófonos De Radio La Tribuna Y de Rabona Y la cámara de Rabona TV Para agradecer A quien vos quieras Bueno Primero la de Rabona Primero de todo Gracias Adelante Después a Fernández Moto Que me proveen Repuesto para las carreras Los hijos de Gallego Los hijos Y Alicia también Y Alicia La mamá también ¿No? Después los chicos De Cromo Taller gráfico De las 7 Que están En 7 esquina 20 7 esquina 20 Bueno Ellos me hacen Todo lo que sea gráfico De la cómina Todo sea calcos Números Y todo eso Todo gratis Su granito de arena Es ese Después tenemos A Bicicletería El Tincho Que nos hace ¿Dónde está? ¿Dónde está el Tincho? El Tincho está en la 4 Entre 35 y 37 Tincho Un saludo al Tincho En la 30 Saludo al Tincho En serio Que bueno Nos hace todo lo que sea Centrado de ruedas también Bicicletería Miguel Que siempre nos apoya también Que está en la 24 Y 15 Que nos apoya también Con todo lo que puede ¿No? Bueno Después toda mi familia A mis viejos ¿Novia no? A mi novia también Sí Ah Estabamos olvidando Yo recuerdo que mi novia Entre mi novia y mi mamá Yo recuerdo que Les saco canas verdes A las dos Porque son las que más sufren Pero bueno El nombre de ellas No dijimos el nombre Anaí Saludo a Anaí también A Anaí también Y bueno No A nadie más Y a todos los que me apoyan A amigos Sí A mi viejo se lleva Los laureles Como dijimos hoy Pero no Les puedo agradecer A todos los amigos Y a todos los que confían en mí Y bueno Espero poder darle Lo que Así que la próxima Es el día La próxima es el 28 El domingo 28 A partir de las 10 de la mañana Como dijimos En la ruta ¿Tiene un calendario muy largo? Y este calendario Ahora va a ser de 12 fechas ¿Y va? Largo Cada 21 días Cada 21 Cada 15 O sea que es todo el año Todo el año Todo el año Sí, sí, sí Todo el año Sí Y bueno En diciembre Noviembre Sí, en diciembre Sí, porque después en enero Ya empieza Arranca el campeonato de noche El nocturno El nocturno Bueno Juan Pablo Roselo Para lo de Rabona TV Para Radio La Tribuna Te agradezco muchísimo Que hayas venido Te lo agradezco Hemos hablado ayer Ya viniste hoy Vamos a estar en contacto Tenés las puertas De este programa abiertas Para venir cuando vos quieras Y no solamente vos Mirá Ahí tenemos tres micrófonos Vacíos Así que pueden venir Los demás muchachos Para también contar su experiencia Y que la gente Los vaya conociendo Porque cuando la gente Te conoce Es cuando la gente Te va apoyando Y eso es lo que a ustedes Le hace falta Así que muchísimas gracias Por estar acá Nos vemos en la próxima Alejandro ¿No estamos yendo? Mañana Mañana que es miércoles ¿No? Miércoles Ah si Porque no yo Con las dos semanas Que pasaron Que veníamos cada rato O sea estoy perdido Bueno esto ha sido De Rabona En Radio La Tribuna La 103.5 La radio que escucha la gente Recuerden señoras y señor Que el deporte combate Las adicciones Los saludos Cara Alberto Tacan En compañía de Juan Pablo Roselo Y Alejandro Fernández Será hasta mañana Chau Todos los días Hueleando en esa esquina Tomando porquería Para sentirte bien Las alegrías Que alguna vez tuviste Se fueron por el cañón Y nadie te avivó Tan solo ella Te vuela la cabeza Te vuelca la cerveza Y te cura el corazón Con ese humo Ese maldito humo Transforma en esperanza Tu desesperación Por eso yo Te quiero dar Al dolor de corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!